Entonces ya se ha determinado, ya han quedado este acuerdo de que retoman el paro ya indefinido el 4 de enero. Exactamente, ¿por qué estamos retomando señorita? Porque todo el procedimiento que hicieron para poder supuestamente reconocer como presidente a la señora Dina Volgarte es ilegal, anticonstitucional y nosotros pedimos con rondas campesinas a nivel nacional que se restituya a nuestro presidente que se encuentra secuestrado, encarcelado injustamente. Usted que representa las rondas campesinas en Puno, ¿cómo ustedes van a tomar, no? Van a retomar este... Nosotros ya estamos en pie de lucha desde el 7 a nivel nacional, estamos liderando las luchas juntamente con los dirigentes barriales de la sociedad civil y juntamente con los profesionales y todo el pueblo. Usted se ha dado cuenta a nivel nacional, el pueblo ha salido... Hoy día hubo la respuesta de la madre tierra, la pacha telúrica, hubo un temblorcito y nos dio una respuesta positiva que esto va a ser un éxito. Y convocamos a la voluntad del pueblo que salga dependiendo. ¡Ni un paso atrás! ¡La lucha continúa! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Viva la lucha! ¡Viva la victoria! ¡Aquí, allá! ¡El pueblo lucha allá! ¡Aquí, allá! ¡Para los gentes delante! ¡Aquí, allá! ¡Para los gentes delante! ¡Buenos compañeros! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Por genocidio por los 30 asesinatos! ¡En la lucha del pueblo por su legítimo derecho a la protesta y cárcel para los asesinos! ¡Adelanto de las elecciones para el 2023! ¡Exigencia de una convocatoria a Asamblea Constituyente, Plurinacional y Popular! ¡Libertad para el presidente Pedro Castillo por su ilegal detención! ¡Para lograr este triunfo, ¿qué se ha acordado? Se ha acordado reiniciar la huelga indefinida de toda la región Macro Sur a partir del 4 de enero del año 2023, ratificando la bajada a bases en toda la región Macro Sur para la aplicación de este acuerdo. Así mismo, se ha conformado la Coordinadora de la Macro Región Sur, con representantes de Pumbo, Jusco, Apurí, Mamoquegua, Madre de Dios, Arequipa, Ayacucho, incorporándose en el futuro a dirigentes de otras regiones. Se coordinará con los frentes regionales, con los frentes de defensa, Asamblea Nacional de los Pueblos y otras organizaciones que desean sumarse a nuestra lucha, conformándose en un comité de lucha por provincias, por distritos de todas las organizaciones. Otro acuerdo muy importante, preparar la marcha de los 4 subios en fecha próxima, a consultarte con la fecha del viaje masivo a Lima, es decir, con la participación de todas las regiones. Es una medida a nivel nacional. Coordinar nuevas formas de lucha a nivel nacional, tomando el ejemplo de las zonas macroregionales, es decir, está abierto movilizaciones, juegas de hambre, etc., etc., que por razones obvias serán los pueblos que con su autonomía irán a tomar. Se ha aprobado un nuevo encuentro, que sería el segundo encuentro macroregional del sur en la provincia de Andahuayla, de la región Apuríma, de carácter ampliado con otras regiones en una fecha próxima. Este es el acuerdo, compañeros, que se ha tomado con unanimidad, ratificando esa gran unidad histórica de los pueblos de la Marca. ¡Arriba el paro indivinido! ¡Arriba! ¡Abajo el concreto! ¡Arriba! ¡Abajo Dinamoroarte! ¡Arriba! ¡Abajo abristas y fútbolistas! ¡Arriba! ¡Arriba el Perú! ¡Arriba! ¡Vamos los perros! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Cierre el Congreso! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Cierre el Congreso! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Cierre el Congreso! ¡Si no hay solución! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abajo perdonación! ¡Abajos de los agres! Gracias.